Es una amiga que me ha seguido desde mis super inicios. No, la verdad es que lo de... ya la vieron, no es fan. Es amiga, algún día cuando seamos viejitos nos vamos a acordar de cómo nos conocimos y cómo a través de mi música hemos estado juntos tanto tiempo. Cada que llego a Cuenca, yo me salgo con su álbum, en donde están recortes desde el 98, de cuando yo empezaba, perdón mi carrera como solista, y hasta lo último, ¿no? Y creo que no se ha perdido nunca un show acá. Bueno, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida. Hola, buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí con Juan Fernando. Realmente para mí es un placer, cada que él está en la ciudad, tratar de verlo, escucharlo en sus shows, tratar de dialogar un momento con él. Realmente es una persona excelente y como músico no se diga. Lo máximo que te ha gustado. Bueno, ¿qué sientes? Y como futbolista te fue. Y como futbolista, perdón, perdón. Bueno, desde el momento que tú chequeas esto, ¿no? ¿Qué te viene a la mente, no? Primero, me doy cuenta que estoy viejísimo. Porque he visto recortes de hace, ¿cuánto es esto? 98, hace 15 años. Este, pero, pues, nada, esto es parte de la carrera de uno, de lo que uno va haciendo. Me acuerdo, veo cosas que me enorgullecen, que me dan gusto y que digo, qué interesante lo que estaba haciendo ya a esta edad. Veo otras que digo, Dios mío, ¿qué estaba haciendo yo aquí? Sí, pero, pero en todo caso siento que, claro, todo lo que me sucede ahora es, resulto de muchísimos años de estar en esto, de trabajarla, de ir de a poco, de ir creciendo, de ir logrando cosas. No ha sido fácil, no ha sido fácil, este, ha sido muy lindo el camino, pero realmente, este, pues, es un camino de altas y bajas estas, ¿no? Este, estoy leyendo aquí por esto, esto de la eliminación de Velasca en premios de lo nuestro, porque yo creo que en ese momento fue complicado, ¿no? Muy complicado. Este, y ya, a estas alturas ni siquiera me acordaba, o sea, la presentación es significante. Hablamos, hablamos, vemos ahí un recorte en el que se menciona a Verde 70 también, ¿no? Darío Castro. Ah, sí, sí, bueno, hay un montón de afiches, este, hay un montón de afiches, ¿no? Donde hemos estado con amigos, con colegas, de la música, algunos ya no están juntos, ¿no? Ustedes como los verdes, que estoy leyendo por ahí, que quieren juntarse este año, ¿no? Ojalá, ojalá sea así, porque hay muy buenos. Sí, 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 en parte, pues, aquí la vera solo me sigue desde que, al menos este álbum solo, desde que, desde que soy solista, ¿no? Bueno, este, pero, pero claro, mi historia comienza a conocer el mundo. ¿Qué pasó, qué pasó, no? O sea, al final, ¿no? Para que Juan Fernando decida hacerse solista. Deja de gastarse el mundo. Ya estábamos diez años juntos y yo sentí que... ¿En el momento? Este, la verdad es que no, ya... Era muy forzado a seguirme. Aquí estoy con los padres, aquí estoy con Tarío. Qué hipnotco, si vengan las fotos. ¿Me he visto también un poquito de personalidad? ¿Qué te parece, Juan? Increíble, ¿no? Juan Fernando Velasco estuvo presente también, en algún momento, en un concierto por La Paz, en la frontera, frente a otros artistas, ¿no? Como Juanes, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra. Y hubo la posibilidad de cantar a dúo con Juanes, ¿no es cierto? Sí, cantamos ahí, yo nací aquí. Cantamos juntos, yo nací aquí, en Cúcuta, en base en fronteras. Cúcuta es la provincia, el departamento, como dicen los colombianos, que queda pegado a Colombia, perdón, a Venezuela. Entonces, ahí está el puente internacional de Cibón Bolívar, que une Venezuela y Colombia. Y ahí es donde se realizó el concierto más infronto. Bueno, ¿y qué tal experiencia con otros grandes de la música? Y tú, Juan Fernando Velasco. Pues, bien, bien, muy contento, muy impresionado de la cantidad de gente que se dio cita, hubo como 250.000 personas. Y creo que fue un momento histórico, en lo personal, no solamente por el hecho de estar junto a esos grandes de la música, que después algunos de ellos se convertirían en amigos, sino porque además creo que lo que sucedió ahí fue muy importante. De hecho, yo tuve la oportunidad de conversar con el presidente Santos, que en ese momento era ministro de Defensa, ahora presidente de la República de Colombia. Hace muy poco conversé con él y me contaba que cuando hicimos ese concierto, de verdad que estábamos muy cerquita de la guerra. Con Juanes especulábamos privadamente acerca de las posibilidades de que eso sucediera y los dos descartábamos de raíz de eso. Pero sentíamos que las relaciones entre los dos países se iban a ver afectadas, sin duda, por el desencuentro de nuestros presidentes. Pero nunca pensábamos que había una posibilidad real de guerra, pero el presidente Santos me dijo, estábamos así de la guerra y cambió la perspectiva ese concierto de paz y frontera, sin duda. Y eso es muy positivo. Bueno, hubiera sido una guerra de devastadoras prácticamente para los dos hermanos. Como todas las guerras. Una trayectoria bastante larga de Juan. Obviamente queremos conocer a la tecnología, por eso eres músico. Pero, ¿qué es lo que te insisto realmente en la misma parte para que tú te pongas y te cargas? Un poco el azar también, ¿no? Yo no sé si la gente piensa que es azar o destino, como lo quieras llamar, ¿no? Pero, digamos que fueron una serie de acontecimientos que me pusieron frente a la alternativa de hacerme músico. El primero fue el hecho de que empezara yo a tocar la guitarra, ¿no? Casi que ni siquiera impulsado por un interés propio. Por eso el lado mi mamá dijo, mira, aprende guitarra para que hagas algo en las reuniones que cantes. Yo, ok, listo. Me puse en unas clases de guitarra con el vecino, que era profesor de guitarra. Tuve un mes de clases más o menos. Y ahí empecé a ir con la guitarra, de esa forma. La segunda fue que me cambié de colegio, por un accidente incluso. Nos cambiamos de colegio, me cambié de colegio, pues. Y ahí conocí a Felipe Jaco, él era mi compañero. Y él me invita a tocar el teclado en su banda porque tenían una presentación. Y yo tenía un teclado, pero un tecladito, eso sí, se mire juguete. Éramos amigos y en el sentido de que yo tenía este tecladito, y me invitó. Y así entra la música. Bueno, vale recordar que Felipe Jacome es vocalista de los terceros mundos. Exactamente. Entonces, años después decidiría hacerme músico. O sea, yo empecé a hacer músico con ellos. Y esto fue en el 88, más o menos lo que te estoy hablando, el 89. Y yo no fui señor hasta el 93, que estaba viviendo en Nueva York. Pero ya habíamos hecho algunas canciones con el tercer mundo. Yo me fui a vivir a Estados Unidos y a estudiar, porque me parecía que lo de la música era muy informal. Y ahí fue que decidí que quería hacerme músico y volví en el 93 y que ya les lleno la música. ¿Cuál fue la primera canción que tú propusiste? Una que nunca publiqué, pero Tarjetitas fue creo que la tercera que compuse. Además, fue una de las más famosas también. ¿Por qué no pensaste publicar tu primera canción? ¿Cómo? ¿Por qué no pensaste publicar tu primera composición si pudieras decir? Porque yo de haber sido malísima, me imagino. Por eso no la... Por eso... O sea, era un primer acercamiento, ¿no? Era así como... Tenía 16 años creo y compuse una canción... Protesta, imagínense, porque esa era la onda en la que yo estaba metido. No había mucho así, yo qué sé yo. La segunda canción se llama El Águila, esa sí la publicamos con Tercer Mundo. Y la tercera canción fue Tarjetitas. Juan, ¿qué te inspira a componer a mí? Bueno, en realidad, ¿qué me inspira? Es una pregunta mal formulada, es ¿qué me motiva a componer? Lo que me motiva es la necesidad de contar lo que llevo dentro, ¿no? De sacarlo. Me inspira infinidad de situaciones, en cada canción es algo diferente, ¿no? Este... Lo que me motiva a componer es... A veces el hecho de que no me cuesta decirle a la gente o a las personas cercanas las cosas así, ¿no? Como uno podría, debería decirse, a los ojos, viéndole decirle esto es lo que siento. si fuese como una commandments a 하면 de parcerlas de acuerdo? Y es portal lo que semale.